Porque los derechos no se mendigan, se reclaman. El tema del día de hoy es de máxima actualidad. El nuevo régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante, popularmente conocido como INOC, el nuevo INOC en el 2015 está funcionando. Pero antes de entrar a ese tema, queremos hacer una referencia a lo que es la crisis mundial del sistema capitalista. Están hablando con alguien que no es propiamente militante de los partidos de izquierda, ni socialista, ni comunista. Pero alguien que sí está estudiando desde hace años lo que es la crisis del modelo económico capitalista. Es un modelo perverso que enriquece al especulador financiero y empobrece al trabajador, al asalariado. Hay una ola de suicidios en España, en Grecia, en Chipre, en Portugal. Y la burbuja inmobiliaria también se viene sobre Colombia. Entonces, amigos televidentes, es bueno que usted permanezca en la sintonía de este programa para que conozca las estrategias legales que tienen las familias que están sobreendeudadas. Aún si usted está al día en este momento, pero está ya reventado, está físicamente imposibilitado de pagar. O si visualiza que ese va a ser su escenario en tres meses, seis meses o un año. En todo el planeta, sobre todo donde prima el sistema capitalista, gran parte de la riqueza de la clase media está terminando en las manos de los grandes banqueros. Por el alto costo del crédito y por la trampa de las burbujas inmobiliarias. Hay créditos tóxicos, créditos que endeudan a la gente y la aprietan de tal manera que la llevan a la muerte, al suicidio. Muchos colombianos se suicidaron cuando la crisis del UPAC y está cantado que en Colombia en los próximos meses, en los próximos años, sobre todo alrededor del crédito hipotecario, va a haber muchos suicidios. 43% de los casos de depresión severa tienen origen en situaciones de crisis económica. La gente se deprime cuando no puede pagar. Sin embargo, vemos unos bancos colombianos que con las utilidades que hacen aquí en el país, a costa de los 42 millones de colombianos salen de compras por Centroamérica a comprar bancos, a invertir en cementeras, etc. ¿Por qué? Porque en Colombia tenemos una de las tasas de intermediación más altas del mundo. Mientras usted deposita un millón de pesos en Colombia y le pagan el 4, el 5, el 6% anual, el banco puede colocar al día siguiente ese millón 9 veces en caje fraccional, se llama la alquimia bursátil esa. Y esos 9 millones que pueden colocar en base a su millón, lo pueden colocar al 26, al 27, al 28, al 29, hasta por encima del 2% anual. Eso es perverso. Es un margen de intermediación horrible. Además, el millón que usted depositó vale menos, esa es la inflación, porque hay más millones circulando en el mercado. Las ganancias de los bancos colombianos son obscenas y se obtienen vía tarifas, préstamos al propio Estado. La propia banca privada financia al Estado. Se obtiene también a través de este crédito caro, impagable del que hablábamos ahora con esa tasa de intermediación usurera. Y también, increíblemente, con intereses que obtienen los bancos por dineros que le deposita el Estado en aquellos departamentos que tienen grandes regalías. Entonces, hay datos de la Contraloría Nacional, datos de la Contraloría Nacional, que dice que en departamentos como el ETA, que en departamentos como el Chocó, que en departamentos como Caquetá, las regalías depositadas en los bancos valen billones de pesos, reconociendo intereses, ganando intereses del 5% y del 6% cuando esa plata debía ir a inversión pública. Entonces, los bancos colombianos juegan con la cancha inclinada, ellos ponen 11 jugadores, al otro equipo le dejan 7 y además ponen el árbitro. Así es muy difícil, es muy difícil. Por eso Colombia es el segundo país en Latinoamérica en inequidad social. En Colombia se privilegian las rentas de capital y se envilecen, se castigan los salarios. Eso es un modelo que no tiene viabilidad porque no está generando felicidad, está generando quiebras, amarguras, estrés, depresión, divorcios, exilio. Y de allí desaparece totalmente la solidaridad. La solidaridad se vuelve una palabra de publicidad, de multicolor. Somos solidarios. ¿Solidarios? Lo que hay es una actitud depredadora, porque con los bancos colombianos las relaciones no son gana-gana, son gana, pierde. Y la situación en Colombia está entrando por las propias cifras del Estado. El propio Estado, que de por sí llama aquella las cifras, está reconociendo que estamos en los inicios graves de una recesión económica. Tenemos que entender, pues, que el único lugar donde a veces mejora la situación económica es en los titulares de los periódicos. A veces uno lee el país y dice reactivación en la economía oyecaucana y todo. Además, son reactivaciones con unos datos que están en el vértice de la pirámide. Se vendieron más carros, por ejemplo, el otro día, como una gran noticia. Se vendieron 3.000 carros más en una feria automotriz en la Plaza de Toros, organizada por determinada agremiación. Eso es incluso lo que genera un problema tremendo de movilidad. 3.000 carros más en la ciudad. 3.000 carros más en una ciudad que no amplía su red vial. Y, además, son datos muchísimas veces inflados. Las mejoras, pues, en los índices económicos no le llegan a la clase económica, mucho menos a los pobres. Entonces, la salida que están dando los economistas es también muy interesante. No dicen, hay que bajar el costo de vida, hay que bajar las tasas de interés. No dicen, hay que poner crédito de fomento, irnos a tasa 0 o a tasa 1%, como está en ese momento Japón. En Finlandia le están prestando la plata a los emprendedores al 1% y al 2% anual. Cualquier joven que presente un proyecto en Finlandia se lo financian a costo cero. En Colombia un joven que va a iniciar un proyecto tiene que pagar 26, 27, 28, 29 y hasta 30% de interés anual. Es decir, arranca, para los que entienden de béisbol, arranca con dos strikes en contra o arranca el partido de fútbol perdiendo 2 a 0. Es decir, para ver si logra empatar y si remonta ese marcador. ¿Por qué? Porque ya tiene en su flujo de caja que asumir un costo financiero que no le es posible asumir porque la tasa de interés es demasiado alta. Es decir, el sistema bancario colombiano, las administradoras de la economía no han entendido que no se le puede sacar más sangre a los anémicos y siguen abusando de la clase media y siguen cerrando las puertas a los jóvenes. El desempleo juvenil en Colombia dicen que está por el doble del desempleo profesional. Quienes formamos hijas como profesionales o hijos, vemos con tristeza como el empleo digno juvenil no existe en Colombia. Están pagándose remuneraciones cercanas al salario mínimo a profesionales que estuvieron cinco años en una universidad para sacar una carrera que hablan dos, tres idiomas, profesionales que incluso tienen habilidades y destrezas mayúsculas y sin embargo no hay, no hay unos salarios dignos para esos profesionales. Entonces, lo que hay que entender es que el crecimiento económico en los índices oficiales no es señal que la pobreza disminuya ni que se mejore la situación de la clase media. Los índices económicos como se manejan el producto interno bruto, la tasa de retorno, etcétera, son beneficios que se quedan arriba para los que ya de por sí controlan la economía. Incluso cifras muchas veces acomodadas, pero las personas naturales, las familias no reciben ningún beneficio. ¿Cuál es la respuesta idónea de una de las familias que están atrapadas en el tema de las deudas? ¿Qué pueden hacer las personas cuando están en esta angustia de que no les alcanza? Porque el modelo es muy torpe, pero más que torpe, perverso. ¿Cuándo? A la persona le aumenta el salario el 4 o 5% anual, con un costo de vida real del 12 al 14. Y a la salida, lo que hace es que le pone un puesto de crédito de un determinado banco para que la persona se endeude al 26, al 27, al 28, al 29, al 30% anual. Entonces, allí empieza a aparecer un desbalance. Afortunadamente, en Colombia, en el nuevo Código General del Proceso, se estableció un nuevo régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante, que es el tema del día de hoy, en este su programa, Al Derecho. Vamos a ver las ventajas de someterse a ese nuevo régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante. La forma como operan los beneficios, porque en Cali ya van más de un millar de familias. Cali está siendo líder a nivel nacional en las familias que se están sometiendo al nuevo régimen de insolvencia de la persona natural comerciante. Y nuestra firma, por la gracia de Dios, Ginete Asociados Abogados es pionera, es líder en estos trámites, gracias a la solidaridad de muchos notarios de la ciudad. Hay notarios que han bajado las tarifas, porque hay un tema que lo vamos a ver ahora, de un pago de unas tarifas notariales, y ellos, sin llegar a una tarifa de gratuidad, ni mucho menos cero, ni 50 mil, ni 100 mil pesos, pero sí han establecido unas tarifas módicas que permiten que las personas se sometan a este nuevo régimen de insolvencia, de cuyas ventajas, de cuyas garantías. Vamos a hablar en unos minutos, en unos segundos, luego de estos mensajes institucionales en este subprograma Al Derecho. En Ginete y Asociados Abogados estamos jugados en defensa de los consumidores, de los usuarios de crédito, de los dudores en dificultades, de los pensionados y de las personas por pensionarse, para que obtengan su máxima pensión y todos los reajustes a los que tienen derecho. Nuestra experiencia no nace de títulos académicos, ni posgrados, ni maestrías, en las que poco creemos. Nuestra experiencia está aquí, en estos archivos, más de 2 mil casos manejados con un 94% de éxito. Personas naturales, no corporaciones, no sociedades, familias en dificultades, que nos confiaron su defensa y cuyos intereses sacamos adelante. ¡Suscríbete al canal!